Soy sonerito, de mi tierra soy el canto Y mi canto se lo dedico del corazón Yo soy sonerito puro, de un hijo de corazón Y por medio de mi canto, represento a mi región Soy el cantor de mi tierra, vos que Dios me dio ese don Y en cada verso que canto, pongo todo el corazón Soy sonerito, de mi tierra soy el canto Y mi canto se lo dedico del corazón Oye, ahora vengo yo Quítate tú Ahí Soy sonerito, de mi tierra soy el canto Y mi canto se lo dedico del corazón Ay, yo soy sonerito puro, esa es mi humilde opinión Nadie a mí podrá traerme porque el swing lo traigo yo Soy sonerito y de mi tierra soy el canto Y mi canto se lo dedico del corazón Para cantar con melodía, así como lo hago yo Para cantar con melodía, así como lo hago yo Se requiere conocimiento y haber nacido con ese don Soy sonerito y de mi tierra soy el canto Y mi canto se lo dedico del corazón Volpea, Willy Volpea Ahí Sí, yo soy, soy sonerito Sonero Sonero, sí, soy yo Sonero Soy sonerito En mi pueblo todos dicen que yo Soy sonerito Soy el cantor de mi tierra, compay Soy sonerito Sonero, sonero con el corazón Soy sonerito Oye, cantó una cumbia, una guaracha y guaguaco Soy sonerito Y con esta me despido, tú ve Soy sonerito Sonero Sí, yo soy Soy sonerito